Cordial saludo, así es, el vicecontralor encargado Ricardo Rodríguez aseguró que hay deficiencias todavía en el sistema carcelario en el país, entre ellas la falta de medicamentos y el agua potable para los reclusos. Se encuentran por ejemplo el rezago de las inversiones, se encuentran unas dificultades y unas situaciones que preocupan bastante, como es el caso de los recursos que fueron transferidos a Fonada y que hoy todavía no generan un objetivo mayor de más cupos dentro de la población carcelaria. Adicionalmente en el tema de salud para lo que es la población carcelaria intramural, dificultades en lo que es el suministro de medicamentos, la disposición en las farmacias, el 19% de las cárceles visitadas no aseguran el mínimo vital de 15 litros por recluso. En la audiencia pública el vicecontralor encargado Ricardo Rodríguez aseguró que el ente de control continuará con el control fiscal para que los recursos se destinen bien para este sector carcelario. Por su parte la Defensoría del Pueblo aseguró que hay hacinamiento grave en el país, de las 102 cárceles que existen en Colombia hay un 20% de hacinamiento. Les informó desde el centro de Bogotá Edgar Ramos La Verde.